Vamos a hablar temas como la salud, la educación, la seguridad y el deporte. En la educación, podemos ver que en la educación de nuestro distrito tenemos un colegio que nos ha dejado totalmente en alto, donde reconocen a Dolega, Beatriz Miranda del Cabal. En la gestión como alcalde en un periodo de 5 años vamos a apoyarlos 100% con respecto a las olimpiadas que se vayan a realizar dentro de ese plantel. La ayuda de parte de la alcaldía la tendrá, no solo el colegio, las escuelas que componen nuestros corregimientos, nuestros ocho corregimientos serán apoyados estos planteles de educación. Vamos a apostar a la educación, las puertas para todos nosotros es la educación. Estos jóvenes merecen tener oportunidades, como la tuvo el doctor, como la tuvieron algunos de ustedes representantes del consejo, como la hemos tenido también en mi persona. Vamos a darle el apoyo necesario en la educación, en la salud. Vemos que actualmente tenemos una atención de 7 a 3 de la tarde. En el caminar de los ocho corregimientos hemos observado y hemos tenido inquietudes de muchas personas en los corregimientos. Licenciado, si a las 10 de la noche, 1 de la mañana tenemos un malestar, tenemos que viajar hasta la vida. ¿Qué usted propone? Bueno, nosotros proponemos tener, Dios primero, la atención 24 horas. Pero estas 24 horas quiero aclararlo. De 7 a 3 tenemos el servicio en la ULAB y en los centros de salud. Vamos a tener, Dios primero, el Minza Caxi, que actualmente no está abierto a las 24 horas, no ha podido funcionar todavía. Vamos nosotros en el periodo a tener una atención de 24 horas, de 3 a 11, que es un turno. Vamos a solicitarlo como plan A al Minza, que nos dé el servicio como en otros corregimientos en el distrito de David. Lo tiene. Nosotros también nos lo merecemos en este distrito. De 11 a 7 de la mañana entraré en una consulta directa con el Consejo, ustedes, los representantes que sean electos, a que nosotros cada uno pongamos de nuestra parte y poder tener la atención de 11 a 7 de la mañana con especialistas médicos, enfermeras y auxiliares. Pero tenemos que trabajar en conjunto, no por nosotros, sino por la comunidad. Que las personas tengan la atención médica. Trabajaremos de la mano con el diputado para tener más giras médicas. Yo felicito al doctor con las dos giras médicas que se hicieron, las tinajas y el corregimiento de potrerillo abajo. Pero ¿por qué no aspirar a que cada corregimiento tenga su gira médica? Haremos lo necesario para gestionar con la Universidad UNACHI, con la Universidad de Panamá, para que nosotros tengamos una gira médica por corregimiento. Y por supuesto, trataremos de gestionar todos juntos una ambulancia para nosotros dentro del distrito que nos pueda tener el movimiento necesario con un sostén de vida. No una ambulancia de traslado, sino una ambulancia que tenga los insumos necesarios para que tenga la atención la persona y pueda llegar y ser atendido por la persona idónea. En este caso, un médico, una enfermera y el auxiliar. Tenemos la información de que en el corregimiento de Dos Ríos y de Las Pinagas, los centros de salud no están ahorita ofreciendo la atención. Tengo esa información actualmente. Haremos lo necesario para que estos centros de salud, dentro de estos corregimientos, tengan la atención de una enfermera por lo menos. Haremos las gestiones necesarias con el MINSA para que ellos tengan un personal dentro de estos corregimientos. Esto en el tema de salud, en el tema de seguridad. Casualmente ayer estaba recorriendo mi corregimiento Los Algarrobos y definitivamente la población está preocupada con lo que respecta a seguridad. Debemos mantener una fina alianza con la Policía Nacional. Ayudarlo. Hace unos minutos el diputado expresó sobre un viaje que hicimos a Medellín. En la reunión que tuvimos con el alcalde de Medellín, una de sus primeras intervenciones fue le dimos la ayuda necesaria a la policía. ¿Qué es la ayuda necesaria? Los vehículos, motos, transporte de cuatro ruedas y lo que es la comunicación. Teléfonos, celulares y sorprendentemente dentro de los automóviles tienen hasta computadoras. Están totalmente avanzados, pero para la comunicación entre ellos. Necesitamos nosotros apoyar a la Policía Nacional, que ellos nos apoyen y trabajar en conjunto. No digo que no se está haciendo actualmente, sino que trataremos de que este trabajo en conjunto sea mucho más eficaz para todo el distrito. A la vez vamos a trabajar con la Policía Municipal. Tengo la información también de que haya dos a tres guardias municipales. Entonces, vamos a tratar de ver cómo podemos aumentar el personal en lo que es la guardia municipal. Pero bien entrenado en esta ocasión, yo me refiero a un examen psicológico, un examen psiquiátrico, un examen de cuerpo a cuerpo, manejo de cuerpo a cuerpo y un manejo de armas. Para que ellos estén preparados para estos puestos que son la seguridad de nosotros. Y por supuesto, con su vehículo adecuado. Voy a trasladar el tema de que para poder trabajar con ellos y poder brindarles los insumos necesarios de los que estamos hablando, hay una parte en mi parte de trabajo que habla sobre trabajar con ONG, fundaciones y embajadas. La ley 45 del 26 de junio de 1945 habla sobre las ayudas internacionales. Presentaremos proyectos a las ONG y a las fundaciones para que puedan apoyarnos dentro de este distrito y poder tener ese apoyo con respecto a lo que acabamos de hablar. Esto en lo que es el aspecto de seguridad. En el deporte, apoyo 100% la iniciativa del doctor, donde debemos prevenir a estos jóvenes de sacarlos de los malos vicios, darle la oportunidad de que en el deporte llenen y gasten todas sus energías, ¿verdad? Vamos a tener el apoyo totalmente de la alcaldía en todas las disciplinas. Llámese el béisbol, llámese el balocesto, el fútbol. Y actualmente en el fútbol se acaba de lograr federar la liga de fútbol dentro del distrito. O que este lo tenía, David lo tiene, ahora Dolega acaba de entrar en la federada de fútbol. Haremos los trámites necesarios también para que la disciplina de balocesto entre, al igual que el fútbol y el béisbol, en una federada. Esto con respecto al deporte. No vamos a olvidar ninguna de las disciplinas. Y por supuesto, el deporte mental, como lo dijeron ahorita, vamos a apoyar toda la disciplina dentro del distrito de Dolega. Esto en el ámbito de salud, seguridad, educación y deporte. Me traslado ahora a lo que queremos nosotros ver en Dolega. Para mí Dolega, entre los 13 distritos, mantiene ahorita mismo un espacio donde no somos vistos de una manera adecuada. Cuando usted le pregunta a alguien de la capital, ¿conoces Dolega? No lo conocen algunos y algunos dicen, ¿dónde hacen unos carnavales? Y hace unos años por el Beatriz Miranda de Cabal, que nos dejó en alto en el 2012 como mejor colegio del país. Pero, ¿qué queremos nosotros en realidad de Dolega? ¿Queremos nada más ser reconocidos como un carnaval o como un buen colegio? Bueno, es muy bueno tener un buen colegio, pero vamos a apostar al turismo. Siento que podemos y tenemos totalmente todo para explotarlo. Tenemos un caño dentro del corregimiento de Dolega Cabecera donde podemos volverlo a un lugar totalmente turístico. Cuando las personas suben para Boquete, que vean un caño transformado con rosas, con flores, con lámparas españolas, que le llamen la atención al turista y puedan parar y tomar fotos. Pero, ¿por qué nada más tomar fotos del caño? No podemos también aspirar a tener un puesto de artesanía en una de las partes del caño. No podemos tener los restaurantes que el turista vea un desayuno, un almuerzo, una cena. Ahí se va a trasladar lo que es la economía y que comience a girar dentro de Dolega. Esto, con respecto a Cabecera Dolega, me encantaría poder trabajar con el representante que sea electo, que sé que va a ser el honorable Máximo Arria, y estaremos trabajando con él. Potrerillo arriba, Potrerillo abajo y Rovira, el área norte. Son corregimientos con un clima espectacular. Y para mí, no sé para ustedes, un clima mucho mejor que Boquete. Boquete mantiene un bajareque, con mi respeto a todos ellos, pero nosotros mantenemos un clima totalmente agradable para todos. Podemos transformar una feria, podemos traer una feria. En Boquete, en una hectárea y media, realizan una feria de 10 días, que aproximadamente 1.500, no, 100.000, 100.000, 950.000 personas la visitan. ¿Cuánto dejan en economía al distrito de Dolega? ¿Cuánto se benefician? Bien, se benefician aproximadamente de 150 a 200 personas trabajos informales. ¿Cuáles son los trabajos informales? Los que venden un choricito, los que venden una gorra, los que venden un abrigo. Esto es Boquete. Y les entra una economía al bolsillo. Trabajos informales. ¿Cuántos trabajos permanentes tiene la feria de Boquete? Un aproximado de 50 a 70 personas permanentes al año, donde pagan seguro. Esto le está dando una entrada al distrito, a un hogar que tiene un sustento. Pero, David, David tiene una feria internacional en 11 hectáreas actualmente. Produce trabajos informales arriba de 800 personas. Lo mismo, repito, el que vende un gorrito, el que vende un suéter, el que dice chiriquí, los puestos que están afuera de toldos. Todos estos son trabajos informales que les permiten una entrada a un hogar en economía. Trabajos permanentes en la feria de David. Entre 100 a 200 personas en una planilla que reciben su pago por el mantenimiento de dicho espacio de la feria. ¿Por qué nosotros no podemos tener y apostar a que el jurista tenga dentro de Dolera una visita a una feria internacional dentro del distrito? Potrerillo Arriba, Potrerillo Abajo o Rovira. En Potrerillo Arriba existen 14 hectáreas donde nosotros creemos que podemos trabajar de la mano con el representante y poder trabajar, pero no nada más para el corregimiento de Potrerillo Arriba, sino para todo, que podamos nosotros explotar lo que tenemos dentro de nuestro distrito. Esto es a nivel turístico. Yo voy a terminar con unas palabras diciéndole a todos ustedes, representantes, mi deseo es trabajar y trabajar olvidando las banderas políticas, trabajar en conciliación con todos ustedes, de la mano, donde no veamos ningún partido, sino que veamos cómo hacemos prosperar Dolera, cómo lo hacemos crecer, cómo veamos a Dolera dentro de 10 años, porque esto en 5 años definitivamente no lo podemos lograr. Trabajando todos juntos podemos hacer más de un 50%, pero a larga vista, dándole una visión a Dolera, trabajando todos juntos, CRD, CIVI, con IRENA, Partido Panameñita, podemos lograr que Dolera sea reconocida. Y tendré siempre a bien escuchar y tener la experiencia de cada uno de ustedes que me la puedan brindar, porque no me la sé toda. Sé que aquí hay mucha experiencia, como el señor Venancio, que le doy mi respeto, el señor Maxi Barría, hay experiencia aquí y todos juntos podemos trabajar por un mejor Dolera. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.